No hay nada, está flojo el día. ¿Ahora qué hacemos? No hemos sacado nada. ¿Verdad, mi sargento? ¿Pero sabe qué? Pasaron un rato por ahí, en los ruedas pequeños. Están respetando la cuarentena. Hablo en serio, Misu. ¿Por qué cojamos el vehículo y vamos a hacer macioncitos? Ya, pues, Misu, vamos ahí a ver si hay llaves, vamos, vamos. Oigan, chicos, espero que no lo entreguen un segundito hasta jodeme. No pasa nada, chicas, vamos a jugar, no sean flojos. No pasa nada, chicas, pues, vamos a jugar. Hola. ¿Sergento? Ahí nos dimos la vieja de pizza. ¡Hable en serio, Misu! Ve ahí, nos sacamos para Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, para fin de año, Navidad. Nos salvó el día, Misu, vamos ahí, arranque, arranque. ¡Hable en serio, misu! ¡Sí, no se vayan! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Auch! ¡Sus, Misu! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Misu? Madre, los sargentos se nos fueron. ¡Hable en serio! ¿Qué por qué vamos a hacer chicas? ¡Ahí está! ¡Ese es el pato, aquí le sacamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, que ustedes casi me cogen! ¡Ahora le robo la morta! Mi sargento, este que es muy sabido, que no nos hace caso nada. Nada, tranquilo, mi señor. ¡Ey, a ver usted, joven! ¿Qué hace aquí? ¡Retírese, por favor! Mi sargento, entre en usted. ¿En serio, mi sulta gran bote? ¡Mi sargento, la bota! ¡Ey, a ver!